Con una pasión que lo distingue y caracteriza, este talentoso músico puertorriqueño ha cruzado los mares para dar a conocer el instrumento que se convirtió en su inseparable amigo por más de dos décadas, el cuatro puertorriqueño. España, Hawái, Venezuela, Panamá, México y Estados Unidos han sido testigos de la fuerza magistral con la que Kike Domenech logra llevar su música al corazón de quien lo escucha. Su carrera ha estado en un constante crecimiento y evolución, la que ha presentado en sus 18 producciones discográficas a través de toda su carrera y en sus más de 300 conciertos en y fuera de Puerto Rico. Día tras día, desde los seis años de edad, Kike Domenech ha mantenido la consistencia y el compromiso al querer demostrar el valor del cuatro en todos los géneros musicales, lo que ha logrado de manera exitosa. Día tras día, desde los seis años de edad, Kike Domenech. Su esfuerzo ha sido reconocido al hacerlo recipiente de varias nominaciones y premios. En el 2004, fue ganador del Premio Tu Música en la categoría de Grabación Nacional por la producción discográfica Tony Croato y Kike Domenech en Armonía. Y en 2005, nominado a los Grammy Awards en la categoría de Música Folclórica por la producción Homenaje a Luis Miranda Pico de Oro. Su inquietud, el deseo de que se reconozcan los baluartes musicales y su creatividad musical, lo ha llevado a presentar siempre producciones discográficas diferentes y con mucha esencia. Porque su carrera, su empeño y dedicación ha marcado, ha creado pautas y su entrega está más que probada, Kike Domenech ha demostrado una vida dedicada al cuatro puertorriqueño.